Hey, ando en break, ando ahorita desayunando y aquí siempre nos venden cosas ando comiendo tacos de papas con vegetales y de frijoles así que pues ahorita me acabo el desayuno y tengo que regresar se va bien rápido mis 15 minutos pero sí hoy me tengo que trabajar y pues hay mucho trabajo, bueno, así que pues ahorita ya yo voy a terminar mi desayuno y nos vemos en un ratito me invitaron a comer tacos ya aquí andamos vamos a comer tacos de extra carne asada me dijo que vinieramos a Mexicali así que vamos a comer o nos recostamos ya amigas pues de aquí ando ando ya de regreso de la casa ya vamos para allá aquí me andan dando raite me vine a comprar a buscar un colchón porque no, ya que se vayan mis papas de la casa no voy a tener donde dormir así que fui a buscar algo que estuviera baratito pero todo está bien caro y no tengo dinero agarré uno que se mira interesante de hecho se dobla y todo a ver cómo funciona lo agarré en lease que es como rentado o algo por el estilo así que voy a tener que estar dando pagos pero a ver esperamos que esté cómodo porque si no voy a llorar pero sí, ahorita ya ando bien cansado en la cabeza quiero irme a dormir ya nada más tengo no, yo pensé que voy a llegar a la casa y está oscuro voy a llegar a la do you mind? no voy a llegar a la casa y me voy a meter a bañar y irme a dormir nada más tengo que editar el video para mañana ponerlo a subir de hecho ya edité uno y ya lo subí me falta nada más el inglés me parece así que pues está está padre ya no tengo que hacer tanto y me puedo dormir más temprano porque ayer me dormí bastante tardecito haciendo esto de hecho me he estado dormiendo muy tarde y me duele la cabeza a ver si en mis días de descanso aprovecho y descanso un poco más ahora en mi lonche lo que hice me hice un sandwich rapidito y me acosté y me tomé una siesta como de 20, 30 minutos nada más algo para no sentirme tan cansada porque en el trabajo andaba como zombie pero sí lo bueno es que también el trabajo ya la semana pasada nos habían cortado las horas nos habían dado 24, 27 horas y ya esta semana no ha sido supervisora y arregló las horas así que ya tenemos yo ya tengo mis 32 que es lo bueno porque si no no alcanza está pesadísimo si no te dan tus horas completas pero aún así me gustaría encontrar otro trabajo que pague más porque ocupo ocupo un mejor trabajo ando tan estresada que ocupo buscar un mejor trabajo y espero poder encontrar algo mejor no me quejo de mi trabajo me gusta me encanta el horario bueno excepto que me tengo que levantar temprano pero salgo temprano pero ay no sé ocupo estaría padre si fuera tiempo completo pero yo sé que en donde trabajo no dan tiempo completo así que bueno no a todos nomás a los consentidos así que pues sí esto pues ya ahorita que llegué a la casa sigo blogueando con ustedes ahorita ya voy en camino ya me estoy mareando así que pues ahorita sigo blogueando ay pues ahorita aquí ando bañando al gordito y lo más probable es que se escuche un ruidajo nada más quería enseñarles en este video porque así no grabé ya casi al final se escucha nuestra voz aquí me estaba ayudando Avery a sostener la cámara en lo que desenroscaba la cama estaba un poquito pesada para mí para cargarla hacia arriba y quería enseñarles lo padre que era porque lo miré en internet y me encantó cómo se hacía esta cama de hecho está está muy muy padre y pues quería enseñarles cómo se desenrollaba y todo así que por eso estamos grabando esto y la verdad está cómoda la cama está bien y no salió tan cara como yo esperaba está más o menos dentro del presupuesto no ok ahorita voy así que pues sí gracias por vernos aquí los dejo con el videíto lo demás del texto lo demás de la video la mayoría está en inglés pero pues no decimos mucho nada más de que está padre la cama y que se sube como en 5 o 10 minutos y cosas así y pues sí espero que les haya gustado este video muchas gracias por vernos y pues ahí nos vemos hasta la próxima pues aquí los dejo con el videín adiós con el videín ¿Qué? 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 ¿Qué otra cosa debería de cut? ¿Qué? Parece que un buen diseño. 3 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 That's why I hired you, so you can help me here. Yeah, so I can record for you. Feels comfortable. I guess I'll figure it out. Step on it. No, no, no. No, no, no. You can see it expanding. Look, it's expanding. I'm not weird, I'm just made for YouTube. Yeah, he has a channel. But no computer right now. I can't edit. But. Let's see what it's expanding. If you have 20-20, you might buy you. No, I'm getting lost. If you have glasses, you can't. So yeah, that's how it looks like. Yay. Let's see if it works. Do I need to cut this? I don't think so. No, that's like the fabric that's over it. So that's what you lay on. You have to cut the sheet over it. No. Well, I'll show you how it looks like when it's all full. Let's show you how it looks like when it's all full. Hey, Nath. Be well. Don't get this toy. No, no, don't get it.